Tu sabes muy bien que murió todo, no me lo quieres decir Me lo estás negando, pareces que disfrutas verme sufrir Yo te amaré de todos modos, no tengo que admitir Sigo pensando que sin ti no puedo Abandonarte, rompiste mi corazón, el sol de hoy todavía yo no sé ni la razón Comprendo mejor que mal en alguna ocasión, pero todavía tengo fe en nuestra relación Todas las veces que al oído me decías que me amabas Cuando me decías que quiero y esperaba mi llamada Todas las veces que nos toquilábamos en la madrugada Con los cariños que notábamos en la mañana y no lo voy a negar Ahora me siento como un niño que estoy destrozado Y en verdad me hace falta el cariño Mi vida ya no es la misma, se ha mirado, no está Hay que saber perder, hay que saber perdonar Por eso sentado, solo estoy esperando que vuelva Mi corazón quiere paz, mi corazón quiere tregua No importa la guerra, que en la calle yo pueda tener Lo que existe se jude, a ti no te quiero perder Tú sabes muy bien que murió todo, no me lo quieres decir No me estás negando, pareces que disfrutas verme sufrir Yo te amaré de todos modos, no tengo que admitir Sigo pensando que sin ti no puedo vivir Yo me voy a todo y estás dispuesta a comer tu camino y yo el mío No siento vacío, mucho es el frío Si no estás mi corazón siente frío Yo te lo pido, pero por supuesto que yo estoy dispuesto Va a brindarte mi corazón y te lo digo Que si me perdonas no va a haber otra ocasión en que cometa un error Yo fui capaz de perdonar la traición No me abandonas por un simple error No sé qué hay en tu corazón No sé a mi nena que le llamas amor Te dejaste llevar, tú sabes que hay personas que no te llaman por el mal Pero no hay más, no hay que hablar Si quieres ser libre, te voy a dejar volar Tú sabes muy bien que murió todo No me lo quieres decir No me estás negando Pareces que disfrutas verme sufrir Yo te amaré de todos modos Lo tengo que admitir Sigo pensando Que sin ti no puedo vivir Yo te amaré de todos modos Yo te amaré de todos modos Yo te amaré de todos modos